Y mañana, lunes 18 de marzo, comienza el juicio oral y público, un juicio oral que estuvo postergado en varias oportunidades, en el que se investiga el asesinato de Fabián Gutiérrez. ¿Quién es Fabián Gutiérrez? Era el exsecretario privado de los Kirchner, de Néstor y de Cristina, que falleció prácticamente multimillonario, un sinfín de propiedades, más de 30 propiedades, y el 4 de julio del 2020, su cuerpo apareció encontrado sin vida, asesinado, semienterrado, en un premio de las cabañas en el Calafate. Se estima, o el principal motivo del asesinato, fue por un problema económico. Mañana comienza el juicio oral y público por un homicidio calificado por ensañamiento y alevosía. Hay tres imputados en esta investigación. Uno de ellos es defendido por el doctor Carlos Tejeldín, con quien ya estamos en comunicación. Doctor, buen día. Marcelo Orlando los saluda. ¿Cómo anda? Buen día, Marcelo. Un gusto hablar con ustedes. Gracias por atendernos como siempre, doctor. Y queríamos preguntarle, bueno, a ver, expectativas para el juicio de mañana, un juicio que se venía postergando, y que usted defiende a uno de los hermanos Saeta, ¿no? Sí. Estuvimos con la defensa de Agustín, que sacamos el sobreseñimiento del hermano, y estamos ahora, mañana, en el juicio oral de Facundo, Facundo Saeta. Ajá. Un juicio que, para ustedes, como defensores, ¿está complicado? Sí, es un delito, o sea, es un homicidio agravado por el artículo 80, y realmente vamos a juicio sin saber quién fue el autor, sin saber los motivos, o sea, no sabemos nada, prácticamente. La reconstrucción creo que la van a hacer el primer día, ya se hizo la reconstrucción, pero contradictoria. Se va a hacer nuevamente el día de mañana, el primer día se va a hacer la reconstrucción, y para dar un poco de claridad, o sea, no sabemos nada. La calificación la casó el juez de grado por indicios, pero es muy complicado que en el juicio se pruebe el agravante. Ajá. O sea, el homicidio existió, estamos hablando que es un homicidio, pero usted sabe que los agravantes son siempre difíciles de probar, más cuando la obstrucción fue, o sea, dejó mucho que desear, o sea, la obstrucción no fue completa, y a pesar que llegamos tres años ya. O sea, que es un problema cuando es un homicidio calificado, y no llegas a probar los extremos. En San Diego Gallego nos pasó lo mismo con un muchacho que defendimos, que fue en mercado, en un momento también, tenía dos agravantes en el homicidio, y al final quedó en 14 con un tipo de homicidio simple. Siempre de entrada tenés en los agravantes como para decir, bueno, van con todo y después se desinflan en el juicio oral. Ahora, cuando usted habla del homicidio agravado en el artículo 80 del Código Penal, es porque, digamos, simularon con otro delito la muerte de Fabián Gutiérrez. Un Fabián Gutiérrez que había declarado como arrepentido en la causa Cuadernos, que estaba procesado por lavado de dinero. El móvil del asesinato, según la instrucción, es el económico. Intentaron decirle, bueno, dame parte de la plata que robaste. Bueno, eso no se pudo probar tampoco. Hubo un montón de hipótesis, de líneas investigativas, quedó todo en la nada. Lo que sí se probó, que lo probamos nosotros, que Monzón se llevó una matera, una campera de marca, y dos o tres cosas que no llegan a un montón importante. Eso es lo único que se trajo Monzón. El homicidio, o sea, hay muchas dudas. Muchas dudas, ¿cómo ser? Cuando hicimos la reconstrucción con la fiscal mercado, encontramos que había champán y copas. Y había pasado ya, no sé, meses del homicidio. Y ahí la hicimos secuestrar. Y la idea mía fue un tema distinto a la hipótesis fiscal. Para mí, esto tenía un trasfondo sexual de parte de Gutiérrez con uno de los chicos y desencadenó en una tragedia. Esa es la hipótesis nuestra de la defensa. Personal, ¿no? O sea, le digo, esto es lo que yo creo muy íntimamente que pasó. Portes y muñeos de los amigos de Gutiérrez. La forma de Gutiérrez es buscar chicos jóvenes de 18, 19 años para tener sexo. Y para mí fue por ahí. Después desencadenó en otra cosa, o sea, desencadenó en el homicidio. Pero de entrada creo que primero no fue pensado. Estaba el champán en la escena del crimen. Nadie lo había secuestrado, no lo había visto científica. Lo vio la fiscal y la defensa de esa etapa. Lo vimos ahí en la reconstrucción. Pedimos que se agregue a la causa. Después tenemos el problema del celular de Gutiérrez, que lo destruyeron. Y lo destruyeron, agrede. Esto nos dijo Gendarmería, lo destruyeron a propósito. Es un iPhone. Pedimos hace tres años que le pidan a las empresas de iPhone que nos liberen. No nos liberaron. O sea, no tenemos la información del teléfono de Gutiérrez. Los otros teléfonos tampoco fue de interés para la causa. Y bueno, lo que sí tenemos, que vamos a agregar ahora en la preliminar, que nosotros pedimos ahora a la cámara una copia en disco de todos los teléfonos. Y tenemos un video donde vamos a probar que esa etapa en ese día estaba drogado y está en uno de los teléfonos y que tampoco fue valorado. Y nosotros sí lo valoramos como defensa. Estaba, no estaba en su sano oficio, estaba drogado, estaba... Y eso se ve en un video que le habían mandado a la novia de esa etapa. ¿Y cuánto estima que va a durar este juicio oral, doctor? De entrada, había programado tres semanas. Ajá. En ese transcurso, en ese tiempo nos cambiaron fiscal. El fiscal Saldivia se jubiló. Nos tocó la fiscal Zubitz, que es una fiscal nueva. Ella vino de ser defensora, defensor oficial. Y bueno, se fue postergando, postergando, pidió desprecios de prórroga. Yo la consentí porque realmente si recién subía la causa es grande, larga, grande, tiene muchos cuerpos y realmente era lógico que pide una prórroga cuando recién asumió. Y por eso nos tocó. Habíamos... La cámara nos dio tres semanas y creo que ahora vamos a tener una semana. Se desistió de varios festivos y creo que llegaremos al viernes para legatos. O sea, el viernes próximo. Ajá. O sea que antes de abril ya tenemos sentencia. Sí, 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 correcto. El viernes tendremos que estar alegando. Ajá, bien. Doctor, lo cambio de tema porque otro de los temas que quería charlar con usted es que la Cámara Federal de Casación Penal va a definir próximamente si confirma, si revoca, si aumenta, si reduce las condenas y las absoluciones que dispuso un tribunal oral que fue el tribunal que analizó el llamado encubrimiento al atentado terrorista a las sedes de la DAIA y la AMIA. Un atentado, para que recuerde toda la gente, ocurrió en julio de 1994, provocó 85 muertes, más de 300 heridos y que hasta el día de la fecha no hay ningún detenido, ningún condenado por esta masacre, ¿no? Sí. Bueno, en el tema ese, estuvimos la audiencia en Disu, que es lo que los jueces entrevistan con el imputado para saber su actividad actual, después de casi 30 años de corrido el hecho. Hicieron una entrevista con cada uno de los imputados para preguntar qué actividad tenía hoy. Todo prácticamente personal. Claro. Es para tomar conocimiento y tener un contacto visual con el imputado. El desencadenante no creo que... O sea, ¿cómo le puedo decir? El pago se hizo en forma coactiva, reconocido por el tribunal, reconocido por parte de la jereza. O sea que es muy difícil saber cómo va a resolver el tribunal. También se pidió la prescripción porque no pueden decir que un tipo de delito es de lesa humanidad. A ver, expliquémosle a la gente para que la gente entienda. En esta causa estuvieron, hubo 13 imputados, estuvo el juez Galeano, el juez federal Juan José Galeano, que fue el que investigó el atentado a la AMIA, a los fiscales en Momiulen y Baruaquia. Estuvo involucrado el expresidente Carlos Menem, que fue absuelto. El ex titular de la SIDE, Hugo Anzorregui. Y también estuvieron acusados. Usted, como uno de los que entregó la camioneta Trafic, su ex esposa, Ana María Boragni, su abogado, el doctor Víctor Enzinfale. Y allí, yo me acuerdo, como si fuera hoy, y usted sabe bien, porque lo hemos entrevistado incluso hace varios años, el doctor Galeano, me acuerdo que uno o dos años después de empezar a investigar el atentado, dijo, hoy se van a caer de espalda con la información. Y a partir de ahí, un montón de veces la querella dijo que se estaban cometiendo barbaridades y qué sé yo. Bueno, Galeano, el juez federal, fue destituido y además fue condenado a seis años de prisión. Y esto es lo que tiene que resolver la Cámara Federal de Casación Penal. Y usted fue condenado a tres años y medio de prisión. Ahora, por el tiempo que usted estuvo detenido, ¿ya no tendría que volver a prisión o sí? No, no, eso, aparte se declaró en el juicio último de AMIA, se declaró que era con lixo el delito este. Y los tiempos me sobran. No estamos hablando de prisión, estamos hablando de una sentencia que pueden dictar injusta debido al tiempo. Debido, en un momento, con el consejo de la registratura que usted acaba de mencionar, cuando destituye a Galeano, equipara el pago a la tortura. Bueno, entonces como que es difícil que puedan dibujar. Lo que pasa es que en esas causas de AMIA todos los negajos, todos terminan que son de lesa humanidad por la prescripción. No lo quieren declarar prescripto por eso. Entonces le meten el derecho a la verdad, el derecho... Todos los derechos que cuando uno lo pide en otro tipo de causas se dicen no al lugar por improcedente. Es decir, que hay intereses muy grandes que hacen que la causa la mantenga de cualquier forma. A cualquier costo. Violando la Constitución y las leyes. Entre nosotros, doctor, en algún momento ¿va a contar cómo fue esa entrega de los 400.000 dólares que la SIDE le dio a usted, o se lo dio a su esposa, porque usted estaba en ese momento privado de la libertad, se lo dio justamente para involucrar a efectivos bonaerenses? Mire, yo nunca en la vida tuve contacto con ese dinero, porque estaba detenido, como se dice. Las personas que lo tuvieron, como se le cifan, y mi ex mujer prácticamente... Boragni creo que le dieron dos años suspenso y el cifan fue absueldo. Y en el tema mío, el negocio... Yo lo expliqué en el tribunal oral, en los tres juicios que tuve, los tres, expliqué que el pago lo realizó el juez, no la SIDE. Y que el dinero podía ser del Banco Mayo, porque yo había hablado con Beraja y había hablado con Sicho Dosky en su momento. Así que yo en el conocimiento de dónde venían las placas no sabía menos estando detenido. Pero bueno, toda la causa es así. Toda. Son causas que tienen grandes intereses de un lado y perjudican a la gente que tiene menos poder político, ¿no? No voy a profundizar en este tema porque se está por resolver. Doctor, le mando un abrazo. Gracias por habernos como siempre y en algún momento lo vamos a charlar esto. ¿Le parece? Listo, como se quiera, Marcelo. Le mando un abrazo y estoy así. Muchas gracias como siempre. Buen domingo. ¡Gracias!